¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estáis invitados a descubrir? El príncipe es rico, así que me casaré con él y mis problemas económicos quedarán resueltos. ¿Una aventura jamás contada? Organiza un baile. Conseguiremos que pierda la cabeza ese principito. De amor. Creo que Blancanieves es la mujer más hermosa del mundo. Estoy de acuerdo en qué discreto. Misterio. ¿Quién eres? Blancanieves. ¿Blanca qué? ¡Anda ya! Poder. ¡No, se trata! Porque lo habrás encogido, encorsétame. Sabía que tenía la misma talla. Y magia. Usaré la poción de amor. ¿Amor de cachorrito? ¿Pero qué voy a hacer yo con un cachorrito? Rascarme la barriguita. ¡Busca! La reina se va a casar. Recupera tu reino. Siempre he oído que el príncipe salva a la princesa. Ya es hora de cambiar ese final. ¿Estás con los bandidos? ¿Estás con la reina? ¿Deremos ayudada? Se defiende muy bien. Intentas acuchillarme y yo solo deseo besarte. ¿El jefe de la banda es una mujer? El jefe es Blancanieves. ¿Quién querría colarse en una boda? Y yo que estaba teniendo un día genial. Todo el mundo tiene algo de magia en su interior. Sí. Cucaracha. A ver si tendré que decir fueron felices y comieron perdices. Blancanieves. Blancanieves. ¿Alguien sabe cómo se rompe un echipo? Saluda a mi amiguito. Vive la aventura jamás contada de Blancanieves.